¿Y ahí? ¿Será que Madonna aparece en la puerta, en la janela, en la verdad? No, en portugués. Ah, ¿no? ¿En portugués? ¿Dónde sois? De Colombia. De Colombia. ¿Veniste acá para...? Para Madonna. ¿Para Madonna también? Sí. ¿Llegaron cuándo? El pasado miércoles. Ah, ¿y cómo está la expectativa para este show? Muy feliz, muy feliz para poder vivir toda esta emoción aprovechando que pues va a estar aquí en la playa de Copacabana. Es una oportunidad única porque es el único show de Madonna acá en Sudamérica. ¿Y cómo está la expectativa para el Madonna? Bien, bien. Llevamos casi, ¿qué? Como hora y media esperando que salga a saludarnos a todas estas personas que estamos aquí con las expectativas altas. Con certeza. Y va a tener una semana para aprovechar más la ciudad de Rio de Janeiro también, ¿no? Sí, sí, sí. Espectacular. Las playas, todo. Muy chévere. Nos ha gustado muchísimo. ¿Va a ser la primera vez que vas a mirar el show de Madonna? Sí, es la primera vez. ¿Va a ser la primera vez? ¿Aprovecha bastante? La ciudad y después el concierto. La ciudad es mágica, es espectacular y pues ahorita aproveché el concierto de Madonna. Es eso. Muchas gracias.